La pregunta 14 chicos, ¿cuántos litros de CO2, ok, CO2, en condiciones normales de presión y temperatura? Condiciones normales es temperatura 273 Kelvin y presión es 1 atmósfera, eso es condiciones normales. Tal vez algo para mencionar, condiciones estándar es 1 atmósfera y la temperatura es 298 Kelvin o 25 grados. Esto es condiciones estándar, esto es condiciones normales. Se desprenderá cuando se tratan 200 gramos de piedra caliza, ya aquí hay una piedra caliza, voy a poner caliza, 200 gramos del 25% de pureza, eso de carbonato de calcio, eso quiere decir que si es 25%, por cada 25 gramos de carbonato de calcio, hay 100 gramos de la piedra caliza, caliza directamente, eso es el porcentaje nada más. ¿Cuántos litros, nos están preguntando, litros medidos en estas condiciones? Es decir, de alguna manera, el BNRT. Si tienen dudas de estos ejercicios o quieren ver otro, les voy a dejar una tarjeta, tal vez al final del video, tal vez ahora, de cómo usar estas fórmulas y más ejercicios de aplicación. BNRT, entonces tenemos presión 1 atmósfera, el volumen es lo que nos piden, n no sabemos cuánto es, la constante universal de los gases 0,082 atmósfera, litro sobre mol Kelvin y la temperatura normal 273 Kelvin. Entonces, de aquí si averiguo cuántos moles hay de CO2, puedo averiguar el volumen. Entonces, averiguaré los moles de este gas, de CO2. ¿Para qué me dan eso? ¿De dónde saco eso? De los 200 gramos de la piedra caliza. Entonces, primero balancear la ecuación para saber cuántos moles produce cuántos. A ver, calcio, perdón por eso, calcio está igualado, sí, calcio está igualado, carbono, sí, un solo carbono, oxígenos 3, sí, hidrógenos, aquí hay 2, aquí hay 1, cloros, aquí hay 2, aquí hay 1, entonces aquí me hace falta 1, 2, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí, ya está. Ahora, entonces, tenemos, ah, ahorita mismo les dejo una tarjeta de esto, de estequiometría, un pro caso de cómo darse cuenta para resolver estequiométricamente lo que voy a hacer. Aquí explico en la tarjeta con más detalle. Papá, parto de los 200 gramos de caliza. Entonces, quiero que la piedra caliza se simplifique, entonces aquí abajo anoto la relación que tenga, que me dé el problema, y me da esta relación, que 100 gramos de piedra caliza tienen 25 gramos de carbonato de calcio. Entonces, esto con esto se va. Alguien, por favor, aquí una aclaración, no siempre tiene que ser gramos, puede ser kilogramos, pero aquí también, aquí abajo, aquí abajo también debería ser kilogramos, toneladas, toneladas, miligramos, miligramos, pueden cambiar las unidades a su gusto. Luego, sé que por cada, su peso, su peso molar de esto sería 40 más 12 es 52 más 48, 100, 100 es. Y por cada 100 gramos de carbonato de calcio hay un mol de carbonato de calcio. Y por cada mol de carbonato de calcio se produce, me dice la este que yo me creía, un mol de CO2. Un mol de CO2, perdón, aquí me falta mol, ¿no? Mol. Entonces, he hecho esto porque sé que esto con esto se va a simplificar, esto con esto, y me va a dar las unidades ahora en mol de CO2. Y aquí tendría este 200 con este 100 se va a convertir en 2. Esto va a ser 50, entonces 50 con 100 va a ser un medio. Entonces, esto es un medio moles de CO2. Entonces, ya tengo los moles, reemplazo aquí, voy a tener volumen, entonces va a ser igual a 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin por 273 Kelvin sobre una atmósfera que estoy despejando, y aquí pongo los moles, un medio mol de CO2. Toda esta ecuación es para CO2. Está bien, entonces verifico unidades, mol con mol se va, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y me va a dar en litros el volumen. Entonces, uy, perdón, lo siento con esto, chicos, van a tener que calcular esta mano, que flojera hacer la mano, porque en su examen tiene que hacer 0,082. Ahora mismo estoy abriendo mi calculadora por 273 sobre 2. 11,2. Desde donde ando, 11,2 litros. ¡Súper! Y aquí están las respuestas. Muchas gracias, síganme en las redes sociales, cualquier duda o consulta. No se olviden que esto es condiciones normales, y esto es condiciones estándar. Bueno, no se olviden las tarjetas para repasar un poquito más a profundidad este tema. Muchas gracias, chao. Muevo las manos como si me vieran.